Amén. Amén. Si tú sientes en tu vida una tristeza cada día, te hace falta el Señor. Y tus planes y tus ideas te deshacen como higueras, te hace falta el Señor. Si tus problemas y tus cargas sientes que nunca se acaban, es que te falta el Señor. Y te sientes incomprendido y en tu vida no hay sentido, te hace falta el Señor. No te hagas fuerte, solo ten resignación, que por tus fuerzas no hallarás la solución. Eres humano de muy grande corazón, y con certeza sé que te hace falta Dios. Aclama al Señor, y solo entregale tu amor. Pide que cambie ya tu vida, y te devuelva la alegría que perdiste por error. Aclama al Señor, y dile soy un pecador. Pide que sane tus heridas, y que te quite esta agonía que vive en tu corazón. Aclama al Señor, que dio su vida por amor. Y es que no importa lo que has hecho, y de caerte en el ser hecho, porque eres un hijo de Dios. Dios, no te hagas fuerte, que tú solo no podrás. Acepta a Cristo, y Él te enseña a caminar. No te preocupes, no te preocupes si es que vuelves a pecar. Si es que has caído, Él te vuelve a levantar. Aclama al Señor, y solo entregale tu amor. Señor, pide que cambie ya tu vida, y te devuelva la alegría que perdiste por error. Aclama al Señor, y dile soy un pecador. Señor, pide que sane tus heridas, y que te quite esta agonía que vive en tu corazón. Aclama al Señor, que dio su vida por amor. Es que no importa lo que has hecho, y de caerte en el ser hecho, porque eres un hijo de Dios. Aclama al Señor, y dile ser azim. Aclama al Señor, y darle commendos. Aclama al Señor, y dime a ti. ¡Que se has hecho, y que eres un hijo de Dios! Señor, y no seas ocurripe, todas esas no es y estas. Y te cuente es todo y se nadie enC enfin. Si es un hijo de Dios, si esườn, podía bajarnos y limitado. Sé vine al Señor, y très confritorimo. Y siempre describesbözernos que podamos entrar en tu. Gracias por ver el episodio. No te preocupes, violationé as хотя sólo sarà horrible en tus contamientos.